en la búsqueda de los objetivos, creo que estamos en el buen camino. Beto, en la planificación de ustedes, muchas veces se escuchó, nosotros como objetivo tenemos por lo menos vender al año un par de jugadores. Uno. Uno. Uno nos plantearon. Solo uno. Sí. Ok, se cumplió con el chico Bayron Castillo. Sí. Ahora se especuló mucho, se ha hablado tanto de la posibilidad de Manuel y lo de Gonzalo Mastriani, que parece que ya es un hecho. Te lo confirmo, sí, sí. Parte de esta charla también es confirmar algunos temas, ¿no? Lo de Gonzalo está firmado, lo firmamos el día de ayer con América Mineiro, un equipo que insistió mucho ya desde tiempo, desde que nos eliminó por penales, querían llevarlo a Gonzalo. Nosotros en algún momento, si ustedes lo recuerdan, dijimos, preferimos terminar la primera etapa, lograr los objetivos deportivos y después, sí, abrir el abanico para que algún jugador pueda irse. Se fue Bayron, un jugador que sabíamos que se iba a ir en esta ventana, que lo merecía por él, por su familia, por todo lo que venía haciendo con Barcelona. Y lo de Gonzalo fue una oportunidad. En principio, intentaron un préstamo, porque no es de los equipos más poderosos de Brasil, es un equipo que pelea por no descender, que bien manejado, pero que está construyendo su mejor historia, incluso esa clasificación a Copa para ellos fue histórica, por aquel penal. Y ahora insistieron por Gonzalo la realidad que en principio querían préstamo, nosotros no prestamos jugadores salvo que sea un deseo, que se vayan a otros equipos, jugadores importantes no los prestamos, sino es una venta. Y después se mejoró esa propuesta, Gonzalo sí quería aprovechar la oportunidad, conversó con nosotros, nos dijo que era una oportunidad donde él podía dar un salto económico para su familia y deportivo, por la liga brasileña. Y mejoraron esa oferta, hicieron una propuesta de compra del 60% de los derechos y una obligatoria por el resto del 40%, si cumple cierta cantidad de partidos en la próxima temporada. Entonces llegamos a un acuerdo económico, satisfactorio para Barcelona, para Gonzalo Niablar, que firma un contrato por 3, 4 años y bueno, ya él estaría viajando en el día de hoy mismo. Bien, el fútbol es un negocio, se compra y se vende jugadores y además hay oportunidades que se le presentan a los jugadores, no sé si en la mente de Gonzalo estaba llegar a Barcelona y después tener una posibilidad con esta vitrina o esta plataforma que es Barcelona, ser pretendido por un equipo de Brasil. Pero se fue Garcés y ahora se va Gonzalo, llegó Cifuentes, creo que pensando en que se podía ir, llegó el degollador y no les preocupa quedarse con un solo centro delantero de experiencia y de oficio, porque después viene el otro, que Fidel puede jugar allí.